Estudiantes de una escuela en Crimea, Rusia, quedaron a merced de la locura de un tirador. Vladislav Rosliakov, entró al colegio de Kerch, donde estudiaba para cometer una oleada de muerte. Tras infiltrarse en los pasillos, detonó una bomba. ¿Dónde está el colegio? Lloraron sobre los ataúnes de las fatales víctimas. En total, fueron 21 personas las asesinadas y más de 50 las heridas en esa escuela que fue bautizada como la Columbine Rusa, debido a que Vladislav cometió los asesinatos inspirados en Ed Harris y Dylan Claybot, autores de la famosa masacre en Columbine. En el caso de Rusia, esta fue la peor masacre de su tipo en su historia. Quien estuvo detrás del baño de sangre fue calificado como anarquista, un chico reservado y tímido que odiaba su escuela. Había obtenido licencia de caza para comprar las armas con la que realizó el ataque. Y, ilónicamente, su madre llegó a atender a algunos de los heridos en manos de este demente. Ella era enfermera y jamás imaginó que su hijo fuera el monstruo que estaba detrás de semejante vileza. ¡Gracias! ¡Gracias!